Este día estábamos hablando de las barreras mentales que nos impiden lograr lo que deseamos. Hablábamos en el bloque anterior de los prejuicios. Y yo quiero que me expliquen un poco cómo es que nosotros nos volvemos una persona o emitimos un juicio sobre algo. Bueno, creo que de manera quizás más común o de una forma sencilla de decirlo, un juicio de valor, la opinión que tengo acerca de algo, pero influye mucho la opinión de las demás personas alrededor, empezando por los más próximos, los más cercanos a mí, la familia. Y eso hace que yo cree una opinión acerca de una situación de una persona, de ciertas cosas de la vida o de toda la vida. Y se va formando un prejuicio, algo que yo llego a considerar como la verdad absoluta, sea buena o sea mala. Y eso me puede limitar para alcanzar muchas cosas en mi vida. De repente, nosotros entonces nos estamos limitando nuestro espacio, es decir, nuestro espacio de desenvolvernos, ya sea en lo familiar, en el trabajo, en lo laboral, en lo social, por estos prejuicios. Así es. Fíjate que todos los seres humanos tenemos límites reales. Son límites que nadie puede discutir, todos los tenemos. Y hay límites autoimpuestos. Por lo general, pues es mi observación que la brecha entre el límite autoimpuesto, si ese fuera una cajita de este tamaño, y el límite real de este tamaño, o sea, es muy considerable. Entonces, cuando tú ves a una persona haciendo o logrando algo extraordinario, que uno dice, es imposible, yo nunca podría hacer eso, lo cual uno ve todos los días. Ahí se da cuenta uno que en realidad, ¿cómo es que él sí puede y yo no? Y simplemente, él está más cerca de su límite real que yo. Mi límite autoimpuesto está bastante, bastante corto. Pero fíjate, Erick, que cuando se habla de la influencia familiar, por acá tengo la información que juega un rol determinante, y también puede hacer realmente la diferencia. Se tuvo, dice, si se tiene una mala experiencia en la niñez, esto te va a marcar de por vía. Pero si tu niñez, por ejemplo, estuvo marcada de buenos momentos de apoyo, tú puedes ser diferente. Hace poco hablaba yo del tema de una niña, Malala, que la conocimos, esta niña en Pakistání, y yo me fui a leer la biografía de ella. Y realmente analizándola, encontré el por qué ella era diferente a las demás niñas de Pakistán, y por qué ella peleaba por sus derechos. Y fue porque tenía un papá que la celebró desde que nació. Allá las niñas no la celebran, celebran el varón. Cuando ella nació, su papá la celebró, la amó, la aceptó, le dio igual trato que a sus dos próximos varones que tuvo. Entonces yo dije, ahí está la diferencia, porque ella se sintió siempre merecedora de un trato digno, y por eso peleó por los demás. Que quizás en casa siempre decían que tú no vales, tú eres una niña, apártate, tú eres licenciada. Las barreras desde la casa no responden. Las barreras se forman desde que nace el niño, la autoestima. Desde que nace, sí es bienvenido. O decir, a vos naciste por casualidad, tú naciste de un mal momento. Yo odio a tu papá. Y todas esas cosas no deben de suceder, aunque estén separados los hogares. Aunque sean las madres, madres y padres, o también padres, madres. Porque todo eso influye en el niño. Inclusive la delincuencia que se ve por la separación de los hogares que se han ido para otra parte. La falta de valores, la falta de realidades. La falta de una familia conformada por un papá y una mamá. Ajá, eso es bien importante. Y lo otro es, pero gente con salud mental. Que sean positivas y que ayuden al niño o a la niña a superar todas sus barreras y que le den libertad de crecer, de expresar. Sí, porque podría estar mamá y papá juntos, pero si el niño vive en un entorno donde discuten continuamente, y voy a usar quizás una palabra no muy común, pero se maldicen continuamente. Se maltrata la autoestima del esposo a la esposa o viceversa, al padre, al niño, a la niña. De nada sirve que estén juntos y que lleguen hasta que la muerte les separe si el entorno que generan a sus hijos es de una baja autoestima, una identidad no firme. Y la identidad firme en el individuo es básica para poder derrotar obstáculos y alcanzar sueños en la vida. Pero hay gente que es resiliente, hay gente que sabe saltar barreras, su personalidad, su carácter se lo permite. Hay gente que no, nunca lo logra superar. Tiene que ver con ya como somos. Con tu personalidad, el temperamento. Yo tengo años estudiando a seres que se salen de la curva, esos tipos que, por ejemplo, ahorita hace poco conocí a un tipo con quien me he hecho muy amigo, se llama Ryan Stumann, es un entrenador de ventas muy, muy famoso en Estados Unidos. A los 35 años ya pasó por tres divorcios, ya estuvo en dos prisiones, bueno, en múltiples prisiones, dos veces en prisión estatal y prisión federal en Estados Unidos. El tipo ha estado donde asustan de la peor manera posible. O sea, es todo lo que tú te imaginarías que está destinado a ser un fracaso en la vida. Bueno, pues este hombre vive en el penthouse más lujoso, en el edificio más caro de Houston. Entonces, uno de los primeros que tú notas en Stumann es un deseo muy apasionado de lograr la excelencia en lo que sea que está. Él, pues, se dedica a vender, así que es un excelente vendedor y, bueno, hoy es una referencia internacional para eso. La verdad es que cuando tú ves esas cosas, nos dices, bueno, yo ciertamente no conozco mucho de los detalles de cómo fue la infancia de este hombre, pero, pues, si a los 19 años ya estaba preso por cocaína luego de haber fallecido, cuando lo dejó su segunda esposa, pues, bueno, me imagino que no haber sido la infancia más feliz. Pero cuando tú ves, por ejemplo, obras como la de Viktor Frankl, que dice la búsqueda del hombre del significado, y cuando este hombre está en el campo de concentración, dice, ¿cómo es que una persona está en el campo de concentración? Todos estamos desnudos, nadie tiene nada, todos estamos, todos somos víctimas de los peores, vejámenes, y ¿cómo es que hay unos que están contando los minutos para morir y hay otros que están plenamente convencidos que van a salir y van a tener una vida? Entonces, ¿qué es lo que hace que uno se derrumbe y otro continúe? Por eso te digo, eso tiene que ver ya con tu personalidad. La personalidad, el temperamento, el carácter y también influyen los genes, quieras o no, los genes influyen, porque hay gente que viene de lugares lo más, así como tú lo mencionas, más traumáticos y son profesionales, exitosos y todo, pero depende también la parte cognitiva de la persona como para aceptar o rechazar, y eso ayuda mucho a la autoestima. Aprender que las circunstancias difíciles de la vida no son solo para mal, sino que lo que yo puedo sacar de una circunstancia difícil es una lección de vida que me permita superar el obstáculo y salir adelante. Sí, porque el pesimismo es, por ejemplo, este vaso, ¿verdad? Todavía no está a la mitad, pero yo lo puedo ver que está ya por acabarse. Y entro en pánico que ya se me va a acabar, pero quizás otra dice, no, todavía tengo y con eso es suficiente. Es decir, depende... ¿Cómo lo veo? Depende de tu visión. Es percepción, ¿no? Es percepción. Es percepción, correcto. Entonces...